¡Mira el pasajero! Momentos de pánico vieron las personas que se movilizaban en un vehículo al quedar prácticamente bajo el agua al inundarse el paso a nivel de la calle 25. Tras varias maniobras, los organismos de socorro sacaron ilesas a las personas que lo ocupaban. Sí, a ver, tuvimos un fuerte aguacero en horas de la tarde. Esto logró que en algunos sectores del municipio el tema de alcantarillas colapsara. Digamos que muchas veces pasa porque el tema de las basuras, el tema de algunas situaciones que a veces salen de control, pues ayudan a esto. Afortunadamente cuando se presentan esas situaciones, pues los niveles del agua bajan muy rápidamente. Lo que pasa es que fue un fuerte aguacero donde cayó muchísima agua en muy poco tiempo. Esto también ayudó a que algunos árboles colapsaran, algunas ramas que presentaran desprendimientos que afectan las redes de fluido eléctrico y algunas redes del tema de telefonía y esta situación. Ya estas empresas pues se encuentran, hicieron el día de ayer y lo están haciendo el día de hoy corrigiendo todas estas situaciones, haciendo las cosas pertinentes y sobre todo atendiendo el tema de servicio, pues de que no vaya a haber suspensiones. Estos son realmente como los temas más cruciales y el carro este que se nos fue al paso a nivel, pero pudimos ver el video de la imprudencia de las personas. Yo creo que si yo veo que hay una situación de riesgo, pues no debo ponerme en riesgo, ni mucho menos exponer gente que no tiene por qué. Entonces pues es el llamado a estar muy pendientes de estas situaciones y que tomemos decisiones coherentes y que pueda de alguna forma alejarnos de los peligros. Entre tanto, 13 viviendas de los barrios Farfán, Urbanización Villa del Lago y Urbanización Río Paila fueron inundadas por el rebuce de las alcantarillas hasta las fuertes lluvias del sábado en la tarde. No todo el barrio, obviamente, algunas calles más que todo, tendremos una reunión con la empresa Centro Aguas que es la encargada de la administración de las redes de alcantarillado para evaluar las situaciones y obviamente pues entrar a ajustar el plan de contingencia que ellos tienen en donde las frecuencias de mantenimiento en estos sectores pues aumentarlas un poco para prever de que no vuelva a pasar esta situación. De hecho, si ellos tienen un plan, una programación de mantenimiento de alcantarillas cuando se inicia la ola invernal ellos hacen su activación y es que estas frecuencias se aumentan. Antes lo hacían cada mes, ahora lo hacen cada 15 días. Pero cuando pasan situaciones como estas, entonces uno se enfoca en estos sectores, hace una evaluación de por qué pudo haber pasado esto y se hacen ajustes de las frecuencias. Eso es lo que normalmente se hace. Se recomienda a la ciudadanía no arrojar basuras a las calles ni a las alcantarillas para evitar inundaciones. Hombre, este es el momento para que estemos pendientes, para que revisemos nuestros sifones, nuestros canales, todos los sistemas de desagües y goteras que se pueden presentar. Es importante prepararnos para esta temporada invernal toda vez de que se espera de que las lluvias sigan con ese comportamiento fuerte aguaceros. De hecho, ayer en horas de la noche vimos un chaparrón, llamémoslo así, pero fue bastante el agua que cayó. Entonces, el llamado es a esto, a que extrememos todos estos cuidados, mejoremos lo que tengamos que mejorar y en el tema de las vías, por favor, no arrojar basuras para que las alcantarillas no se nos llenen de eso y de pronto puedan presentar las situaciones que ya vimos. También se recomienda estar atento ante cualquier otra señal de alerta.